Princesa, como te quiero Eres mi ilusión, mi único atleto Te digo en mi cielo y siempre ha sido mi amor Cuando te veo, me siento soñar Siento en mi pecho, mi corazón va a mirar Te quiero a ti, te quiero a ti Y con nadie yo he podido consentir Princesa, como te quiero Sabes que muero por estar junto a ti Princesa, mi vida princesa De caminos que hay que ver Te digo en mis sueños, la de esta que es así Vamos, vamos Seguimos, seguimos, seguimos Sigue, sigue, sigue la fiesta y sigue la música Vamos, vamos, y tu recibe empieza Suena, 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 suena Sigue, 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 sigue Vamos, vamos, y tu recibe empieza Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía vibrar Esa, que nos hacía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, no, no, tan solo es algo Que te quiero a ti, que te quiero pedir Y otra vez Un día siempre Para que te hagamos feliz ¡Adiós! Es muy, muy triste Pues hoy Que no te fuiste Y a Dios Nuestra canción Para que nunca nos damos Y otra vez ¡Adiós! Ya no podemos Sigue Lo siento No pude hacerte feliz Me voy Pero me llevo de ti En la pobre que fue tuyo Yo sé Busca tus sueños Y no quieres ser más feliz ¡Vamos! ¡Ay, cabrón! ¡Vale, dale, dale! ¡Trabajaron! Para que te ríe solo Hay que un saludo Para Sandra, para Flor Para Día Para Nero, San Pacero Para que te hicimos que ahí Que están haciendo el avance ¡Vamos! ¡Ahí estamos, sí! Para todos los negocios Que están haciendo el avance También los comercios Para toda la gente Que están compartiendo Y disfrutando Y ya Todo el fenómeno en vivo ¡Ahí estamos, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a estar ahí para Para estar Para toda la gente Ahí lo hicimos ¡Ahí vamos! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Vamos a ver Para que te transmission Vamos ¡Vamos! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Para el hijo de la noche Está aquí New Salvador Pará, píte a la gente Ahí está ahí Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Y para que te dieran Que me hicimos ¡Vamos! Para la gente Así como te dije quédate, ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Donde con tu amor llorarás, así cada mentira me la pagarás Pero no te quiero dar tu sinceridad, porque ya me contaron que no es tu gran mitad Lárgate, si tú quieras lo que quieras De mi amor, estoy estando como un perro, fuera, fuera, fuera Lárgate, si te lo digo de mi manera Fue un error, el amor no es mi cualquiera, fuera, fuera, fuera A por vida, por vida, por vida, por vida, por vida, por ser A churita y chiseliendo, hay algo muy serio Para que nos quede un abrazo a todos los amigos Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Ahí estamos, ¿eh? Venga, seguimos, seguimos Sigue la fiesta y sigue, 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 sigue Sigue sonando, sigue sonando el fenómeno Laura Chano, Marita Dóna Chano, Marita Dóna Chano, Raimi Vamos Amor, amor Amor, 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 amor Das ahí Dóna Chano, Marita Dóna Chano, Marita Ahora si quiere Dóna Chano, Marita Fuera, 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 fuera ¡ƠLICHO, TIGO! Dime lo que hace bajo tu hogar, confía en mí, muchachita Tienes un alivio en tu corazón, y a nuestra cola, muchachita Tiempo es triste Déjame un alivio en mi corazón, dame el manito de tus dudas, y haz que salga la tristeza que es difícil Veme un poco de mi vino, siéntate y gustame o no, y sonríe nuevamente para mí, muchachita Vamos, para Mariano Alfredo, y a la gente su primera junta, que es Alfredo, y a la gente su primera junta, que es Alfredo Y a la gente su primera junta, que es un saludo, y a la gente suena el sorteo, y a estar atentos a todos los seguidores Vamos Para Marsegovia, y a la gente su primera junta, que es Alfredo Ahí estamos, que espectacular